El día de hoy te voy a enseñar las 10 cosas más inútil de todo Minecraft que nadie en ningún jugador lo usa En este primer puesto te hablaré de un item que fue bastante utilizado en Minecraft Pero al final se quedó en el olvido Se crafteado con minerales de las minas Si, estamos hablando del treloj Porque este item es inútil Su crafteo es bastante caro Un corte de oro y redstone Un poco difícil de encontrar en las minas ¿Y cuál es la función del reloj? Pues, bastante hipnotizador No dice si es de día o de noche Pero para eso está otro bloque Como la cama Si también una mina No dice si es de día o de noche Y además que no aparece el spawn por si acaso Pero si el reloj fuera más útil Es que si Mojang le hubiera añadido una opción al reloj Si va a llover porque no tenemos ninguna forma de saber si en Minecraft va a llover Si el reloj tuviera esta función sería muy útil Pero esto nunca llegará a Minecraft No lo sabemos posiblemente ¿Tú qué crees? ¿Será que va a llegar una mejora al reloj? Dímelo abajo en los comentarios Uno de los minerales que tiene pocas utilidades Es el oro ¿Qué? No me funen El oro si es muy got Tiene varias funciones La manzana para rear con los piglins Y sus piezas de oro para que pasemos en el nether Y la zanahora de oro y otras utilidades Pero su armadura no es tan útil Porque literalmente la armadura de oro Es literalmente la armadura de cuero Solo que le cambiaron el color Es que ningún jugador usaría esta armadura Ninguno Porque encontrar oro es un poco difícil Y ponerte la armadura no te servirá de nada Y lo peor de todo ¿Quién haría una herramienta de oro? Bueno, el pico, el pico de oro es el único que sí se salva Pero los demás no Esperemos que el oro tenga más utilidades en el futuro La siguiente cosa inútil de Minecraft se encuentra en las cuevas En este mega juego podemos encontrar un mob Bueno, además de los calamari brillantes que se mueren Podemos encontrar el inútil del murciélago Ok, me dirás Sepas, el murciélago sirve como un mob de ambientación Sí, eso está bien Pero si lo matamos No nos da nada No nos da ni siquiera experiencia No nos da ningún ítem nuevo Nada Solo para ambientación Y eso que el murciélago se ve tan feo No se sienten tan Minecraft Este ve demasiado feo No has asustado algunas veces en Minecraft Este mob necesita una utilidad urgentemente O si no, este mob seguirá siendo inútil Para siempre Todos los que hemos jugado en Minecraft Alguna vez hemos sido unos gangueros Miren, es cultivada muchima paja Nosotros utilizamos la azada para cultivar nuestros cultivos La azada de madera Casi nadie lo usa Y la azada de hierro Pero dime quién Pero quién del mundo Usaría una azada de diamante En serio ¿Quién lo usaría? ¿Quién usaría sus preciosos diamantes para... No sé, para cultivar Sería innecesario Bueno, en la mansión uno lo puede encontrar Y bueno Te lo llevas Pero, por favor ¿Quién hace una horrenda azada de nederite? Es inútil Bueno, en Minecraft ya va Ahí no sale un logro Pero en Bedrock no Creo Pero ¿Sabías que la azada tiene una utilidad secreta? Ya que no permite cortar la hoja de los árboles más rápido que las que tijeras Es como una ametralladura ¿Tú crees que la azada de diamante y de nederite es útil? Ya ha llegado Hasta aquí Es porque te está gustando el video Así es porque no te suscribes y le das like Es completamente gratis Continuando con el tema El siguiente alimento Es que es muy inútil De Minecraft Se encuentra bajo el agua Mayormente se encuentra en los océanos cálidos Tenemos que cocinarlo en un ahumador Luego que se cocine varios minutos nos dará el alca cocinado Perdón Las ayacas cocinadas Este solo nos regenera una barra de comida Y es muy inútil Yo recuerdo que en mi principio jugando a Minecraft lo comía demasiado Pero ahora que ya soy un pro Un master en Minecraft es inútil Solo sirve para convertir en un bloque de ayacas para combustible Y nada más Tú le ves utilidad a las ayacas Y también sirve para un logro Y eso nada más Es muy inútil En Minecraft tenemos una gran variación de caballos El caballo normal El caballo esqueleto El burrito sabanero La mula Y otros más Pero existe el caballo zombie El problema de este mod Es que es inútil No tiene ninguna función Y lo malo es que no puede aparecer naturalmente en el overworld Lo tenemos que invocar en el inventario del creativo No se puede montar Pero si le ponemos con comandos una silla de montura al mob Este no se podrá montar Y lo peor de todos Es que si es de día Porque el zombie está de pana Y no se quema No tiene nada de sentido Este mod ha sido desaprovechado Y está muy desactualizado Si muy bien le hubiera agregado una nueva función Es que en dificultad difícil Los zombies se pueden montar en helios Esto estaría muy genial Y tuviera una gran función Pero no sabemos si esto llegará Tal vez en la 1.21 Tal vez el próximo mod Que te voy a mencionar Es que es muy inútil Y que nadie se acuerda Pero dime abajo en los comentarios ¿Qué transporte usas en Minecraft? Bueno Nosotros usamos El camello El caballo Las elitas Y las enderpearls Pero ¿Quién se acuerda de la mula? Este nos sirve para No sé Montura Y cofre Pero nosotros usamos más El burro Para que transporte Nuestras cosas Pero aunque es un poco lento Es que la mula Es una copia barata Del burro No no soy ¡Calla que mierda! Sino que Tienen las mismas funcionalidades Del burro Y es muy Y es que la mula Tiene una pequeña probabilidad De aparecer en el mundo También que Cada transporte Tiene una funcionalidad Por ejemplo La llama se le coloca La alfombra El caballo La montura El burro La montura Y el cofre Ok está bien Pero la mula Hace lo mismo que el burro No sé No tiene nada de sentido Estamos llegando Al último Tres de las cosas Más inútiles De todo minecraft ¿Cuáles serán? Ya me estoy emocionando El siguiente alimento Que es inútil Es el pastel Este sí es para Decirle a tu crush Feliz cumpleaños Y decorativo Y nada más Es que veamos Un crafteo Necesitamos En huevos En lechita Trigo Y creo que es Sucar Sí Es que ya se me olvidó El crafteo No Es que este Casi no regenera nada Porque cada perrae Banada del pastel Se lo te va a regenerar Una barra Es muy poco Es que este alimento Era bastante usado Era muy Muy Pero muy usado Pero ahora Está en el olvido Al menos lo podemos usar En bedwars Y skywars ¿Tú recuerdas El pastel Lo usas O no? Ay un día No mal Cultiva No culce En minecraft Todo bien Zanahorias Patatas Remolaches Pero aquí no usa La remolacha Si no te No hay En tu puerta Oh no ¿Qué es esta abominación? ¿Qué es esta basura? Sí La patata Envenenada Prácticamente La patata Envenenada No tiene ningún uso Solo que te puede Envenenar Y ya Pero ¿Sabías que? La patata Envenenada Tiene una probabilidad Que no te envenene Y este regenera Más que una patata Sin cocinar ¿Sabías de esto? Bueno Pero Esta comida Casi Casi Nadie Lo usa Pero si está En aprietos Úsalo Vamos a añadir Un nuevo A Minecraft El calamar brillante Oh ¿Y para qué sirve? No ilumina Ah El calamar brillante Este Inútil Si no sirve Para nada Solo no da Un tinte brillante Y solo hace Los marcos Y los letreros Brillantes Y nada Para eso Solo eso Votamos solo para que no de dos Tociones Y ya Y además Esos calamar Siempre Siempre se mueren cuevas Y están mal generados No Estos bots No sirven Para nada No No deberían ser Esto No deberían existir En Minecraft Son una basura Muchísimas gracias Por ver el video Hasta el final Después Suscribirse Activar la amparita Y darle like Es completamente gratis Hasta allá Te estará apareciendo Otro video Top Muchísimas gracias Con el apoyo Chao